Y así, compañeros y compañeras, ahora, en nuestras narices, sentenciaron contra del pueblo, indultando a Fujimori. Indultó a esta persona, a un genocida, a un acusado por esa humanidad, por crimen en esa humanidad. Sentenció en contra de esas personas, de esas víctimas. Por ejemplo, la matanza de la patuta, la matanza de Barres Altos, en contra de esas víctimas, ha sentenciado, dándole la espalda al pueblo. Entonces, compañeros y compañeras, acá debemos darnos cuenta claramente de qué lado de la orilla del río está el Tribunal Constitucional. De qué lado de la orilla del río está, compañeros, a la tía, un fuerte. ¿Qué más? Es, es. Así es. Así es. De ese lado está nuestro tercer, lamentablemente. ¿Y quiénes le ponen ahí a estos magistrados en el Tribunal Constitucional? ¿Quién? El Fujimorismo. Los grupos del poder. Los operadores de la confierta. Los operadores del grupo del poder. ¿Ellos me ponen ahí? ¿Y para qué? Ya lo sabemos. Y acabo de explicar. Para dar la espalda a los abastadores. Para dar la espalda al pueblo.